Muchas gracias, vicepresidenta. Buenas tardes a todos. No os imagináis lo que es perderla, después de luchar cinco años por conseguir la custodia. No os imagináis el dolor inmenso que es esto. Solo tenía seis años. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no se puede hacer esto a un niño. Es un niño, por Dios. Son las palabras que, roto de dolor y sin poder parar de llorar, pronunció el padre de Olivia. Sí, la niña. La niña que fue asesinada por su madre. ¿De verdad creen que esta víctima, una niña, merece menos protección que cualquier mujer? ¿De verdad lo creen? Nos presentan hoy los comunistas una propuesta que sirve para avanzar en su agenda ideológica con sus falsarias leyes de género y donde nos quieren hacer creer que las mujeres estamos sometidas a una terrible violencia, en este caso en el ámbito digital. Una iniciativa para desarrollar aspectos que recoge la ley 17 barra 2020 de la modificación de la ley 5 barra 2008 del decreto de las mujeres a erradicar la violencia machista al derecho. Vox registró al principio de esta legislatura una proposición de ley para su derogación. Que, por cierto, como todas las demás que hemos presentado, la Junta de Portavoces no ha permitido debatirlas. Ustedes dan por cerrado debates que nosotros hemos venido a abrir y lo haremos. Las propuestas de esta moción de los comunistas son unidireccionales y no igualitarias. En Vox defendemos la dignidad de la vida, como nadie lo hace. Para nosotros tiene el mismo valor la vida de un niño, la vida de una mujer, la vida de un anciano, la vida de un no nacido, la vida de un hombre. La dignidad de la vida es inherente a la persona y no al sexo, señores. ¿Para qué sirven sus leyes de desigualdad? ¿Para qué sirve su consejería de igualdad? ¿Cuántas vidas han salvado? ¿Cuántas violaciones se han evitado? Yo se lo diré. No han salvado ninguna vida. En cuanto a las violaciones han aumentado y aumentan considerablemente. Las agresiones sexuales crecieron en Cataluña un cuarenta por ciento durante el primer trimestre de este año. Los datos son escalofriantes, un cuarenta por ciento. Encima, ustedes, todos ustedes, aprueban en el Consejo, en el Congreso, perdón, reformas del Código Penal que liberan a violadores. Hay que trabajar para erradicar la violencia que sufren las mujeres, sí, claro que sí. Y desde Vox la condenamos con rotundidad. Y por eso proponemos endurecer las penas, pero no discriminamos al resto de las personas. La violencia digital no solo tiene nombre de mujer, señores. Hagan un análisis de conciencia y cambien de táctica. En lugar de presentar una moción para el desarrollo de la Ley 17 barra 2020, dirijan los recursos públicos a combatir, por ejemplo, el acoso a través del sexting entre adolescentes, niños y niñas. Los datos son preocupantes. El veintitrés por ciento de menores entre doce y quince años asegura haber recibido alguna petición de carácter sexual en algún momento por Internet. El catorce por ciento de este veintitrés reconoce haber interactuado con esa persona desconocida. Y por si esto fuera poco, uno de cada tres niños entre doce y catorce años reconoce que han intercambiado fotos de contenido sexual entre sus móviles. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Siguen con sus políticas de hipersexualización, como el coeducat? Hay miles de estudios, señores, que concluyen que estos delincuentes, violadores y asesinos no se reinsertan, que la mayoría vuelven a las andadas, vuelven a matar y vuelven a violar. Les recuerdo que Vox es la única formación política que defiende la cadena perpetua para estos violadores y asesinos. Las víctimas estarán más seguras y más protegidas con sus agresores encerrados. Pregúntenles a ellas. Háganlo, pregúntenles a ellas. En conclusión, está claro que necesitamos prevención ante este tipo de atrocidades, que suponen un peligro, pero sus propuestas son ideológicas y discriminatorias. No cuenten con Vox para discriminar a nadie. Muchas gracias.